Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. La conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Colección Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedius AM1220. Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques. Lía Gelfi los saluda y esto es el programa que cada jueves de 17 a 18 horas les comparte información sobre parques industriales, logísticos, tecnológicos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa con mucha información. Le doy la bienvenida a Alejandro Winokur, mi compañero, co-conductor. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Hola Lía, muy buenas tardes. Qué buen día para mucho contenido, para un gran programa previo al fin de semana largo. Hay mucho, mucho para ver, para charlar, para discutir. Varios, varios temas muy interesantes hoy. Totalmente, totalmente. Vamos a tener dos entrevistas muy importantes. Por un lado, en breve, el presidente de la Unión Industrial de Quilmes. Y luego también vamos a viajar por la Argentina a conocer otro caso, justamente también de la provincia de Neuquén, de la localidad de Zapala. Vamos a dialogar con la directora del Parque Industrial Zapala y conocer, bueno, cómo es la realidad de los parques industriales en localidades con baja densidad de población y que son tan importantes para el desarrollo territorial. Así que vamos a estar con Itatí Rossi. Por supuesto, cuestiones laborales, normativas de parques. Hay mucha información. Y mira, en este momento justamente estaba escuchando porque se está realizando el lanzamiento del programa Productivo, Programa Desarrollo Productivo PYME. Está en vivo en este mismo momento produciéndose. Lo están transmitiendo por el canal de YouTube. En nuestro tweet, en Conexión Parques, tienen el acceso para quien quiera luego verlo o mirar. Ahora no, ahora quédense acá, por supuesto. Después van a poder ver todas las partes importantes, todo lo que pasó, se los vamos a ir contando. Y además va a estar en conexiónparques.com.ar donde contamos con toda la información y pueden suscribirse también al newsletter que sencillamente es dejar el mail en el portal y pueden recibir toda esta información cómodamente en el mail y la pueden mirar cuando les quede cómodo y también todos los programas. Bueno, en este evento estaba justamente el subsecretario Meredi. Él decía que estamos convencidos que debemos fortalecer el entramado productivo, no solo con acciones, sino con recursos. Hay que trabajar y hay que disponer recursos, no solamente que sea mencionar las pymes, digamos que sea como una moda esto de mencionar pymes y no poner recursos. Entonces, en este sentido, habló de 3.000 millones de pesos con todos los programas nuevos que, bueno, en este momento están comentando de qué se trata. Así que, bueno, estaremos siguiendo ese tema. Bueno, hay muchos eventos, hay mucha información. Te cuento. Vamos a ir ahora en dos segundos, pero te cuento algo antes. No, vamos a hacer al revés. Te voy a contar quién reemplazó a Mercedes La Gioiosa en desarrollo territorial. Pero primero vamos con Matías Hurtak a los breves de parques. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tenemos hoy? Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? El saludo también para toda la audiencia y el equipo de Conexión Parques por Ecomedios. Ya arrancamos con estas breves de parques para hacer un repaso de las noticias de los parques industriales de todo el país. Y nos vamos para arrancar con la provincia de Catamarca porque pusieron en valor el parque industrial. Nación aportó 60 millones de pesos para la primera etapa. Las obras en el Pantanillo tendrán una segunda etapa en la que se invertirá el mismo monto. Antes de ayer, el gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y el de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, encabezaron un acto en el que dejaron habilitada la primera etapa de las obras que corresponden a un aporte de la Nación, como decíamos, por 60 millones de pesos. La segunda etapa incluye obras por el mismo monto. Y en Córdoba quedó habilitado el Parque Industrial de Alto Alegre. Es el número 36 de la provincia y el quinto del Departamento Unión. Tras la aprobación se prevé la erradicación de cuatro industrias y la generación de 70 empleos. El ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, dejó habilitado el martes el Parque Industrial de Alto Alegre, como decíamos en el Departamento Unión, el número 36 de la provincia de Córdoba. Este predio cuenta con 7,5 hectáreas distribuidas en 10 lotes, pero en su desarrollo se realizó una inversión en infraestructura de más de 90 millones de pesos, a cargo de la Municipalidad de Alto Grande y el Gobierno de la provincia de Córdoba. Y esto ocurrió hace menos de una semana. Tenemos que hablar de un voraz incendio en Quilmes que afectó tres galpones de una fábrica del Parque Industrial de Bernal. Ardieron galpones de una fábrica de calzado y entraron en acción 41 dotaciones de bomberos que lograron contener las llamas luego de más de tres horas de combate. En ese centro industrial convergen casi 100 empresas. El incendio abarcó una superficie de 140 metros de largo por 80 de ancho por 15 de altura y afectó a tres galpones de la fábrica de calzados Boris Hermanos. Y ahora nos vamos a la provincia de Neuquén. El área Medanito cede una parte al Parque Industrial de Rincón. Esa provincia confirmó la extensión del área a la empresa que está en una crisis financiera. A su vez, combino el uso de dos polígonos para otros fines. El Parque Industrial de Rincón de los Sauces podrá utilizar una parte del área que tiene en una controversial situación Medanito, una empresa que está en situación de reducción de su patrimonio y que extendió por un tiempo más la concesión de aguada del chivato aguada Bocarei, más conocida como área Medanito. El gobierno de Neuquén confirmó que dos polígonos serán desafectados para tener como destino las obras en este parque industrial. Y nos vamos al norte, provincia de Salta, porque las obras del Parque Industrial de la Capital de esa provincia tienen un 95,5% de avance. Funcionarios del gobierno de la provincia de Salta junto a autoridades nacionales del Ministerio del Interior recorrieron los espacios y supervisaron los trabajos. Se trata de la ampliación de la red de desagües pluviales, construcción de defensa contra inundaciones y reparación de canales y alcantarillas existentes. Esto fue financiado mediante el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy jueves a estos breves de parques haciendo una recorrida por los principales parques industriales en cada una de las provincias de la República Argentina. Será hasta el próximo jueves. Buen fin de semana largo para todos. Muchas gracias. Buen fin de semana para vos también, Matías. Y bueno, te voy a dejar esperando, Ale, con esta noticia que te iba a comentar. Así que vamos directamente a la entrevista y no se vayan, que después les voy a decir quién reemplazó a Mercedes La Gigiosa en desarrollo productivo. No sé si voy a poder aguantar. Sí, por favor, quédate acá conmigo. Bueno, ya tenemos en línea Horacio Castanini, presidente de la Unión Industrial de Quilmes. Buenas tardes, Horacio, Lía Gelfi, Alejandro Winokur. Te damos la bienvenida. Bueno, no sé si nos está escuchando, Horacio. Voy a comentar, mientras nos ponemos en comunicación con Horacio y solucionamos ese tema, que la Unión Industrial de Quilmes justamente es la desarrolladora, la propietaria, digamos, del Parque Industrial Quilmes. Justamente mencionaba a Matías en los breves de parques donde se desarrolló el incendio de la semana pasada. Y ahora sí está en línea, confirmado, Horacio Castanini, presidente de la Unión Industrial de Quilmes. Bienvenido, Horacio. Lía Gelfi y Alejandro Winokur, te damos la bienvenida. Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación, Horacio, y te doy la bienvenida a este programa, que creo que es la primera vez. Tenemos el honor de tenerte un dirigente industrial con tanta trayectoria y que empuja la industria desde hace muchos años. Horacio, la semana pasada, bueno, Quilmes sufrió, Quilmes y todo el país, digamos, ver ese incendio que sucedió en el Parque Industrial de Quilmes. Contanos un poquito, a una semana, cuáles son los datos, cómo están llevando adelante esto, que fue tremendo. Sí, la verdad que fue un episodio lamentable. El viernes, por la tarde, me avisan que había un incendio importante en el Parque Industrial. Bueno, muchos datos no teníamos y, bueno, fui directamente al predio y, bueno, era la empresa Boris, que es una empresa de muchísimo tiempo, una de las primeras que se radicó en el Parque Industrial. Tiene tres plantas que ocupan alrededor de una hectárea. Bueno, obviamente, el material era propicio para que el incendio se propague, claro, porque en definitiva ellos hace tiempo, hace muchos años, comenzaron con la industria del calzado, que es todo calzado de seguridad, y después se extendieron a la ropa de trabajo, lo que quiere decir esto, que así había todo, y mantenerlo inclamable, pegamentos, cuero, telas y demás. De manera que, bueno, actuaron rápidamente los bomberos, hubo cuarenta dotaciones de bomberos de toda la región. El SAME estuvo también presente. Este, bueno, por suerte dentro de la región no hubo que lamentar víctimas. Sí, eso es lo más importante que hay que destacar. Sí, claro, porque, bueno, obviamente en un parque industrial está diseñado de una manera tal que permite que rápidamente ingresen por las arterias, ingresen las, que sea la satisfacción, que ingresen las autodombas, y que, bueno, que puedan trabajar con absoluta tranquilidad, y pudieron evacuar rápidamente no solamente a los trabajadores, que allí hay 500 trabajadores en todas las tres plantas, sino que también que al lado de la presa está el UPA, que es una unidad de protección médica, bueno, que también hubo que evacuar a las 17 personas que estaban internadas allí. Así que, bueno, obviamente lo primero que hay que resaltar es la profesionalidad con que trabajan los bomberos y el cuerpo médico. En segundo lugar, se ha expresado por un absoluto, porque primero empezó con la planta más antigua, que es de material, pero después el resto, las otras dos son de... son galpones, son naves, una de ellas se inauguró hace un mes solamente, y bueno, fueron de una en una preparándose el incendio y, bueno, no quedó absolutamente nada. Tremendo, tremendo. Y lo que vos destacabas, ¿no?, más allá de que ahora vamos a hablar un poco de cómo se va a recuperar esta industria y cómo desde la Unión Industrial los van a acompañar, pero lo que destacabas que efectivamente el estar en un parque industrial, incluso se veían las imágenes como desde la pared medianera estaban los cinco metros reglamentarios hasta la empresa. Entonces eso permitió además que, bueno, que quedara en ese ámbito tremendo incendio, pero que pudieran trabajar y que no afectara a la calle tampoco, ¿no?, fuera del parque y a las otras empresas. En realidad, esto es un parque que lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo contemplando todo este tipo de situaciones. La distancia que tiene que ver entre galpón y galpón, las arterias, la distancia que tiene que ver con el muro peripetral, en efectividad quedó circunscrito al previo de Bois. Totalmente. Porque, bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, que no creo que sea materia de hoy, pero un poco los parques industriales dan este tipo de garantía. Uno no está exento de que se llevan estas cuestiones, pero podría haber sido aún peor en caso de que esta empresa no esté erradicada entre un parque industrial. Esto hay que resaltarlo porque realmente los parques industriales garantizan en este tipo de episodios lamentables. Así es. De manera que lo que hay que hacer es trabajar, que estamos trabajando desde el primer día. Ya llegué junto con, en forma simultánea, con la intendenta de Quilmes y todo su gabinete. nos pusimos a coordinar las tareas más que nada de cómo seguimos a la otra día, ¿no? Claro, porque además esta empresa se ha quedado sin la infraestructura, sin la materia, digamos, prima, los productos y con 500 trabajadores que no tienen dónde ir a trabajar. Entonces, bueno, claro, ¿cómo se recompone esto? Es difícil. A ver, en primer lugar, la destrucción total de las tres naves. Claro. En segundo lugar, ellos son una empresa que han innovado y han incorporado mucha tecnología en los últimos tiempos. La maquinaria tiene un valor enorme, que son máquinas importadas, con una alta tecnología, de manera que eso tiene un costo altísimo. Y en tercer lugar, toda la materia prima. La tercera nave me comentaban que se inauguró hace un mes y que estaba casi exclusivamente para estoquear productos, de manera que todo eso es un valor incalculable. Claro. Que, bueno, que hay que empezar a trabajar. Digamos, nosotros, el sábado la internet recibió al Ministro de Trabajo de la Nación, a Moroni, y a Malek, que es la Ministra de Trabajo de la provincia, por el tema de los 500 trabajadores, que en principio hay una solución de poder garantizarle el salario hasta tanto la empresa comience nuevamente a producir. Eso, por un lado, porque la mayoría era una, no la mayor, pero una de las preocupaciones porque no dejan de ser 500 trabajadores. 500 familias, sobre todo en este contexto, ¿no? Sobre todo en este momento tan difícil del país y demás, y bueno, tampoco uno quiere andar en estas cuestiones, a mí me hizo muy mal, a todos nos hizo muy mal ver que los trabajadores, porque fue el horario de trabajo, los trabajadores cuando yo llegué estaban ahí, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, y bueno, obviamente, muchísimos llorando porque ya entendían que habían perdido su puesto de trabajo, por eso, la palabra de la intendenta y al otro día fue con el ministro de trabajo y siguieron el mismo CEDE, para poder garantizarle la, este, el ingreso salarial hasta tanto la empresa se empieza a reactivar. Por eso, hablé con Carlos Bianco en la provincia de Buenos Aires que netamente me contestó y hablé también con Augusto Costa en la provincia para ver de qué manera podemos acompañar del gobierno de la provincia con el Banco Provincia a la empresa. Y por otro lado, este, sé que hubo, no sé si hoy o ayer, estaba programada, yo no estuve presente en una reunión con el Ministerio de Producción de la Nación, hablé también con, el viernes mismo de la noche con Laura Tuero que es directora del Ministerio de Producción y se empieza a disposición, de manera que tanto el gobierno nacional, provincial y municipal que recataron, que es acá, perdón, que han estado a la altura de las circunstancias en el mismo momento. Totalmente, todo el trabajo en equipo y con todos los actores para que esto se vuelva a, bueno, en algún momento a la actividad natural que tenía. Alejandro Winokur te hace una pregunta, Horacio. Horacio, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. A ver, dos comentarios, el primero, obviamente, gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas, como bien dijiste, y el otro, qué bueno que se esté trabajando para colaborar, al menos, con los trabajadores a partir de toda esta situación. ahora, me quedé pensando, en base a tu experiencia, y no para analizar qué fue lo que pasó en esta situación, pero en base a tu experiencia, ¿sí? ¿Qué hay que reforzar? Si es que hay que reforzar algo para cualquier industria, en este o en cualquier otro parque, respecto de la seguridad interna, de las plantas, de los depósitos, si todos cuentaban o cómo uno convalida cuando tienen las habilitaciones correspondientes, los controles, temas, las habilitaciones de bomberos, los sistemas contra incendios, ¿qué les podemos decir a el resto de las industrias a partir de esta lamentable experiencia? No, a ver, que esto tiene que ser de experiencia negativa, pero que desde los errores también se aprende. Hace muy bien preguntar sobre estas cuestiones, porque nosotros, tanto de la Unión Sol de Quirme, como de la Unión Sol de la Provincia, que yo soy vicepresidente, siempre venimos planteando, bueno, ya lo sabe, venimos planteando la necesidad de que las industrias tienen que trabajar con todas las condiciones para asegurarle la calidad no solamente del producto, sino la seguridad de los trabajadores. Y en esto ponemos mucha énfasis. Nosotros, si bien es la obligación y lo tienen, todas las industrias tienen que tener todo lo que es prevención y extinción de incendios, tiene que haber una red de incendios. Para que nuestro tiene una red de incendios muy importante, eso sale mucho dinero, ustedes recuerden, tienen que tener en cuenta que esto es un parque privado. Y el parque privado, todas las obras de infraestructura que exige la ley, que exige el gobierno no para declararlo como tal, requiere de una infraestructura enorme. Llámese arterias, servicios, internet y demás. Y eso es todo fondo propio, a través de las expensas. Claramente, esto no es un parque misto. De manera que todo el tema de seguridad y higiene cada una de las empresas lo tienen. Es más, se han profundizado, lamentablemente por la pandemia, pero por un protocolo que se nos han exigido después de que comenzó la pandemia en marzo del 2020, también se aprovechó para, yo lo he visto en muchísimas empresas del parque y fuera del parque, que han mejorado todas las condiciones de seguridad y higiene. Estos cimientos se producen lamentablemente por más, lo he hablado con especialistas, nosotros tenemos una empresa asociada que se dedica a hacer todo prevención y disminución de incendios. Puede suceder, puede suceder, se puede minimizar la posibilidad. Lo que no podemos decir que no se van a producir si se generan en estos recados que no se va a generar nunca más un incendio en una industria. Esto no es así. Se puede prevenir, se puede minimizar, se puede reducir al máximo, pero suceder, puede suceder. Sí, se trata, digamos, de esforzarse, digamos, en aprender e implementar los mecanismos para gestionar ese riesgo y tener prevenido, digamos, cuáles son la actuación ante accidentes. Absolutamente. Esto es un accidente y la verdad que fue bastante bien todo cómo se manejó y que no se lamentaron víctimas, eso es fundamental. Gracias a Dios, tal cual, gracias a Dios. No, no, Béber, nosotros somos conscientes los industriales de que, pero por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de toma de conciencia, por una cuestión de que los tiempos antes no era así, pero ahora las exigencias son muchas y está bien que esto sea así, las regularizaciones, regulaciones, perdón, del Estado tienen que ser permanentes, pero no controles administrativos burocráticos que hagan para el tiempo la industria. El Estado tiene que estar presente, cuando se dice que está presente, el Estado tiene que estar presente en esto, tiene que ir, como nosotros pagamos las tasas de seguridad y higiene, la tasa de seguridad y higiene corresponde, porque es una tasa, no es un impuesto, de manera que la contratación tiene que ser un servicio. Ese servicio no tiene que ser una clausura porque falta un matajuego, el servicio tiene que ser un inspector que se especialice en todo el tema de seguridad y higiene, es decir, a la industria que tiene que corregir esto, la demarcación, dónde tienen que estar los matafuegos, dónde tienen que estar, cómo están diseñados los planos, el servicio de energía, las estabilidades energéticas que son los que quizás a veces generan este tipo de cuestiones, a ver, nosotros como industriales sabemos que esto, hay buenos y malos industriales y esto es honesto, no podemos, tampoco, no me gusta generalizar. claro, y en el parque industrial lo que tiene al ser una comunidad empresaria y de comunidad de industrias también colabora a hacer sinergia entre la experiencia y eso es fundamental también, no está solo a la hora de resolver cuestiones, es fundamental ya porque vos sabés que los parques industriales tienen un consejo de administración y tienen un intendente, no es una industria en soledad, entonces el intendente está también para hacer cumplir las normas, acá hay realidades que hay que tener en cuenta también, nosotros tenemos 100 industrias, 120 industrias radicadas en el parque industrial con más de 5.000 trabajadores, ¿qué quiero decir con eso? a veces un propietario tiene 4 galpones y utiliza 1 y alquila 3, ¿ok? Pero esos 3 que alquilan tienen que estar con actividades industriales permitidas para los parques industriales porque tampoco vamos a poner un liricentro o un tercio mecánico porque no están permitidas, digamos, ese tipo de controles el parque industrial lo hace, digamos, no tenemos industrias que puedan generar un alto impacto ambiental negativo, en definitiva, nosotros controlamos, el municipio tiene que controlar, la provincia, la provincia, la provincia de la OPS y su organismo, el ADA y demás tienen que controlar, nosotros tenemos ahí adentro también una cava de 50 hectáreas, 40 metros de profundidad que lo estamos hablando con el municipio para darle una solución a todo eso, digamos, como vos bien decías, es una ciudad, la ciudad tiene sus riesgos y la administración de una ciudad siempre tiene que lamentar a veces episodios de esta característica y es una comunidad enorme donde conviven 120 industrias, 5 mil trabajadores y con el controlor que hay que tener sobre todo eso, muchas veces lo que hay que hacer es evitar negligencia sin pericia, lo que hay que hacer es ser ordenado, responsable, prolijo y tratar de prevenir todo tipo de cuestiones, obviamente. Así es, Horacio, muchísimas gracias, por supuesto queda Conexión Parques a disposición de las novedades que surjan sobre este episodio y cómo se recupera la empresa y por supuesto de toda la actividad de la sectorial industrial de Quilmes de la provincia de Buenos Aires y de todo lo que participas para otra ocasión charlamos un poquito más sobre eso, así que muchísimas gracias. A tus órdenes, Lía, muchas gracias, fue un placer hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, estábamos hablando con Horacio Castagnini, presidente de la Unión Industrial de Quilmes, ya nos vamos a la pausa y seguimos con mucho más Conexión Parques, quédense ahí. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Hola, ma. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Mirá, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora. Le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo. Ya la compré. Le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entrá a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Bueno, y ahora en TikTok también. Imaginate, ya veo a Alejandro haciendo la promoción del programa en TikTok. Iba a decir lo mismo. Pero bueno, viste que estamos de todos lados. Estamos en Twitch y además este programa se repite en la radio del campo. Así que estamos desde acá para toda la Argentina. Saludamos a todo el país y también nos escuchan desde México, España, toda América Latina. Bueno, esto de lo digital permite eso. Bueno, tenemos más información del sector de parques. Bueno, te cuento, te cuento. A ver, mi información, mis fuentes indican, extraoficiales, indican que se incorpora al programa nacional de parques industriales, María Pilar Jiménez, que reemplazaría a Mercedes La Gioiosa. Con lo cual, digo, lo pongo así en reemplazaría, en condicional, porque no tengo la confirmación oficial, sin embargo, ya lo menciona en su perfil Pilar Jiménez, como que ya se encuentra en la subsecretaría de Industria de la Nación. Así que, bueno, le deseamos mucho éxito y esperamos tenerla pronto acá para conocerla y que también toda nuestra audiencia escuche a la nueva, digamos, referente. Por supuesto, el equipo sigue, todo el equipo que venía trabajando con Mercedes La Gioiosa, sigue a full con el programa de parques industriales. Y ahora sí, si te parece, nos vamos con Fabricio Arribarevalo para conocer información importante de esta semana. Gracias, Lía. Hoy traemos dos novedades, una de carácter más federal a nivel país y otra que tiene que ver con la provincia de Córdoba. La primera, una resolución del ENACOM, la resolución 1184 del 21, que se dicta en el marco de la resolución 1471 del 2020 que creó el programa de acceso a conectividad para parques industriales en el marco de este organismo del ENACOM con el objetivo de dotar de infraestructura de conectividad a los parques industriales de todo el país. Esta resolución en el 1884 de este año abre una nueva convocatoria para que los parques públicos y mixtos puedan presentar proyectos para la realización de obras de infraestructura tendientes al tendido y lograr así la conectividad de los parques industriales. Tiene la particularidad de que hace mención a la resolución 100 que se había dictado a principios de este año y que abrió una primera convocatoria pero que lamentablemente quedó desierta con lo cual en esta segunda convocatoria que queda abierta y que está abierta actualmente el ENACOM lo que hizo fue reformular los pliegos y las condiciones de manera tarde a hacerlo más accesible a los parques públicos y mixtos de todo el país con el objetivo de propender a que los parques puedan completar la documentación presentar los proyectos y demás cuestiones para acceder a estos aportes no reembolsables destinados al despliegue de infraestructura de conectividad concretamente lo que es el acceso a internet para parques industriales públicos y mixtos de todo el país y por el otro lado fue anunciado por el gobernador de Córdoba el lanzamiento de cuatro líneas de financiamiento para los que son parques industriales y específicamente lo que tiene que ver con empresas ya radicadas o radicarse en parques industriales de la provincia de Córdoba el gobierno pone a disposición a través del banco oficial de Córdoba aproximadamente dos mil quinientos millones de pesos con líneas de financiamiento que van hasta los cuarenta y ocho meses con doce meses de gracia para lo que es la devolución de capital y tasas que hoy resultan accesibles entre un veinticuatro y un treinta y cinco por ciento en promedio son cuatro líneas la primera destinada a galpones sustentables apuntando a reducir el consumo energético y a lo que es la construcción en el marco de la eficiencia energética la segunda línea que tiene que ver con nuevas tecnologías muy presente aquí lo que es industria 4.0 la la sensorización la robótica la inteligencia artificial inteligencia industrial la incorporación de software el desarrollo de software la programación la tercera línea tiene que ver con proyectos sustentables y esto es la implementación de por ejemplo energía solar o fotovoltaica o iluminación led y por último un programa que ya hace un tiempo viene en marcha y esta vez se lo dota de mayores recursos que es la conexión gas que el gobierno provincial a través del banco local lo que hace es financiar la conexión de gas la obra tanto interna de la empresa como hasta el acceso al parque de este servicio nos mencionaban que Córdoba tiene aproximadamente 35 parques industriales más de mil empresas radicadas y 900 lotes disponibles que ahora encuentran un estímulo más para lograr que empresas se radiquen en los parques industriales en este caso de la provincia de Córdoba es todo por hoy muchas gracias muy bien muy bien bueno muchas gracias Fabricio la verdad que la provincia de Córdoba está impulsando mucho todo lo que es parques industriales está trabajando muy intensamente muy bien y es bien recibido y este tema de la conectividad vamos a ver si tocamos Alejandro si te parece en algún otro programa ¿cuál es la situación? ¿algún caso? ¿por qué se presentaron proyectos en la primer convocatoria? ¿qué es lo que pasa ahí? porque es fundamental para los parques industriales y esta es una nueva oportunidad realmente para que inviertan inviertan en conectividad indispensable esto que decís indispensable para cualquier compañía poder tener buena conectividad para poder trabajar estar online por así decirlo con clientes proveedores es indispensable exactamente exactamente bueno te cuento también que tenemos las recomendaciones hoy un poco más técnico y recomendaciones realmente para la empresa en cuestiones laborales con Silvina Scarimbolo buenas tardes Silvina contanos buenas tardes hoy vamos a hablar sobre la importancia de registrar datos en las organizaciones para poder gestionar los comportamientos de las personas y en este caso vamos a hablar del ausentismo o como me gusta decir a mí en positivo el presentismo del personal es muy importante primeramente entonces determinar distintos factores que vamos a tener en cuenta para ir reuniendo información por ejemplo es importante que estén determinados lo que son las ausencias injustificadas injustificadas quiere decir que la ley de contrato de trabajo ni tu convenio colectivo te las autorizan te las justifican están por otro lado el concepto de enfermedad inculpable inculpable quiere decir para la ley que ni el convenio colectivo ni la ley justifica esa ausencia cuando el fin de semana por ejemplo el trabajador te dice no sé tengo gastritis choqué con la moto el fin de semana me siento descompuesto me esguince el tobillo jugando al fútbol después tenemos el concepto de accidente de trabajo hay tres conceptos que se engloban dentro de lo que es el gran concepto de ART que vos vas a denunciar a ART pero en este caso que estamos haciendo una recopilación de datos para después poder intervenir y mejorar las decisiones estratégicas mejorar los costos de las organizaciones y mejorar los comportamientos de las personas está bueno que en esta estadística de ausentismo estos tres conceptos de ART los tengas por separado uno es el accidente de trabajo otro es la enfermedad de accidente o enfermedad profesional aquella que se produce por la reiteración continuada de una tarea entonces yo levanto todos los días una caja de 10 kilos pero hay un día que el trabajador dice ay tengo un dolor de cintura y vos recibís un certificado médico que dice lumbalgia pos esfuerzo y después tenemos el tercer caso de ART que es el nitinere y nitinere quiere decir aquel accidente que se produce en el trayecto del trabajador desde su domicilio al domicilio de la empresa y viceversa está bueno también que contemples permisos extraordinarios permisos extraordinarios es aquel permiso que otorga la empresa al trabajador para no venir a trabajar por lo tanto es un beneficio que concede el empleador al trabajador para no venir a cumplir sus tareas primer día de clases del colegio de los chicos no tengo vehículos se me rompió y no tengo otro medio de transporte poder asistir a un evento familiar que no está justificado ni por la ley ni por el convenio colectivo también está bueno determinar y poder recopilar para tener información y así poder gestionar las ausencias sin aviso no es lo mismo que un trabajador presente certificado médico y está justificada su ausencia aquella ausencia que está justificada pero que no se dio aviso no es lo mismo cuando se concedió el aviso o cuando no está bueno también determinar en los tiempos que corren lo que es COVID tener claro como empleador las ausencias que tengo nuevas desde el 2020 o sea costos laborales que se me están yendo en tiempos de COVID COVID contacto estrecho COVID trabajador enfermo o COVID algunas licencias legales que tengo por aquel DNU que por algunas patologías puntuales autorizaba al trabajador a no presentarse a trabajar está bueno también en esta estadística que puedas tener separado y discriminado lo que son ausencias por sanciones disciplinarias ausencias por vacaciones y ausencias legales que son aquellas que el convenio colectivo o la ley te conceden por ejemplo por mudanza por matrimonio por nacimiento de hijos una vez que en la empresa empieces a tener estos datos recopilados entonces ahí sí vamos a poder intervenir para poder empezar a gestionar caso por caso para poder mejorar el presentismo en tu organización nos vemos el próximo jueves muchísimas gracias muchísimas gracias Silvina y bueno ya en cuanto me confirman tenemos en línea sí efectivamente tenemos en línea la licenciada Itatí Rosy directora del parque industrial Zapala de la provincia de Neuquén buenas tardes Itatí Lía Gelfi Alejandro Winokur te damos la bienvenida a Conexión Parques qué tal buenas tardes Lía Alejandro audiencia cómo están bien bien muchas gracias por esta comunicación y permitirnos conocer un nuevo caso de un parque industrial de una localidad corregime si me equivoco que tiene 32.000 habitantes un poco más de esa cifra puede ser sí 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 aproximadamente bueno está todavía estamos esperando el censo nuevo por supuesto así que ahí nos vamos a enterar pero calculo yo que deben estar en unas 38 ahora más o menos bien es muy importante un parque industrial para la población de una localidad de estas dimensiones contanos además vos como mujer al frente de este parque industrial contanos en qué consiste bueno primero el rol de la dirección de tu dirección qué implica todas las implicancias que tiene y por otro lado cómo es el parque y cómo articula con la comunidad bien bien te comento Lía que este parque arrancó por allá en el 2004 y recién más o menos a mediados del 2015 bueno se reactivó y fue tomando forma y se empezaron a erradicar las empresas ¿sí? entonces hubo un periodo bastante importante que estuvo estancado y ahora se fue reactivando ustedes no sé si si conocen se ubican esta zapala en lo que es el corredor bioceánico y estamos paso obligado para todo lo que es el paso pino echado entonces bueno lo que es el factor logístico es de suma importancia tenemos un tránsito altísimo de camiones y se consiguió hacer un derivador ya hace varios años que conecta la ruta 22 con la 40 y hace que los camiones no necesiten ingresar a la localidad entonces pasan directamente de la ruta 40 por el derivador llegan a perdóname de la 22 pasan por el derivador llegan a la rotonda donde está el parque industrial y en el parque industrial tiene la característica que se divide en lo que nosotros llamamos el área logística y el área minera estas zonas están dimensionadas de esta forma sobre todo porque las características de la industria zapalina es sobre todo minera entonces por la polución que pueden llegar a generar las industrias se ubicaron de un lado donde no estén molestando a la población igualmente tiene un resguardo de lo que nosotros llamamos zona de intangibilidad es una especie de corona si vos lo mirás desde arriba desde el plano es una corona que rodea ambos parques y también lo que es zona franca y la idea es resguardar el parque industrial del crecimiento de la zona urbana perfecto y que dimensiones tiene en cuanto a la cantidad de empresas hectáreas lotes disponibles si los hay mira es muy grande es muy grande estamos hablando más o menos de 240 hectáreas del lado minero y unas 280 del lado logístico es gigante de las cuales por supuesto es gigante sobre todo para una localidad como la que hablábamos ¿no? de 32 de 38 mil habitantes lo que te digo de esta zona de intangibilidad que se dejó a propósito es una especie de zona por supuesto que por ahí alguna cuestión deportiva alguna porque se yo está el autódromo ahí en el medio ese tipo de cuestiones si se permiten pero no se permite ni el crecimiento de los residenciales ni tampoco de las industrias y esta corona son 803 hectáreas es gigante es gigante es más o menos el tamaño de la ciudad claro ¿y cuánto está ocupado y por qué por cuántas empresas? mira tenés del lado logístico tenemos un sector que sería una primera etapa de desarrollo porque obviamente todos sabemos que esto significa mucho esfuerzo y todo lo que es llevar servicios para las empresas tal cual entonces es básicamente infactible poder desarrollar esas 200 hectáreas de un solo golpe entonces bueno la primera etapa son unas 65 hectáreas ¿sí? y del lado minero tenemos unas 54 hectáreas que se están desarrollando ¿sí? aproximadamente estamos hablando de el lado minero obviamente que son lotes muchísimo más grandes por las características de la industria entonces imagínate que una empresa minera está ocupando a razón de entre 3 a 5 hectáreas ¿sí? algunas un poquito menos pero estamos hablando más o menos de esas dimensiones sin embargo del lado logístico tenés empresas que van desde un cuarto de hectárea y con esto pueden desarrollar muy bien sus actividades entonces tenemos un dimensionamiento para lo que es el lado minero de unos 16 lotes y del lado logístico ahí sí ya tenemos unos 25 30 lotes que eso va a depender del tipo de industria nosotros más o menos lo vamos acomodando acorde de lo que presentan del requerimiento de cada empresa si necesita una superficie más grande nosotros lo acomodamos de tal forma para que la empresa pueda desarrollarse como corresponde claro claro y me imagino hay mucha demanda de erradicarse en ese parque industrial sí del lado logístico es la que mayor demanda tiene por sobre todo en esta pandemia que el e-commerce y toda la logística se puso mucho más intenso exactamente y del lado minero tenemos actualmente dos empresas operativas una que ya está en cualquier momento esta operativa y tenemos unas cinco en tramitación para erradicarse sin embargo del lado logístico es un poco más amplio claro o sea que hay disponibilidad para para quien desee erradicarse cuentan con todos los servicios es decir una empresa quiere erradicarse y ya cuenta con qué servicios energía eléctrica y agua si ya estamos peleando por si peleando por la planta descompresora que tenemos tenemos varios avances bastante importantes y ojalá estemos hablando ya de gas el año que viene que bueno bueno sería la verdad que es bastante pronto y fundamental es algo es una de las demandas para las grandes mineras necesitan gas muchas muchas producciones los pueden se puede manejar al 100% con energía eléctrica pero otras tantas necesitan si o si gas para poderse instalar entonces bueno estamos peleando por eso bien bien y respecto a precios y beneficios a ver como contanos un poquito esos datos bien los precios estamos hablando de 100 pesos el metro cuadrado que todo va a depender y es como siempre les comento no es una no es una inmobiliaria esto claro no es que la empresa es un desarrollador es el mismo municipio el que vende la tierra y la instalación exactamente entonces no es que la empresa puede venir a comprar tierra y especular sino que es al revés primero se instala desarrollan lo que dicen que van a desarrollar y recién ahí pueden llegar a comprar ok ok se hace como una especie de comodato inicial digamos exactamente se trabaja con comodato ok ok exactamente claro digamos porque están en una fase o sea iba va a haber mucho para crecer o sea que es una fase inicial o sea que el precio puede llegar a crecer pero siempre con la condición de instalarse para producir si igualmente el precio es súper accesible y la idea que sea el principal objetivo es el desarrollo económico de la ciudad lógico lógico claro exactamente porque la medida que se atraigan inversiones tanto a Neuquén y especialmente a Zapala bueno ahí es donde va a haber más trabajo y más desarrollo por supuesto exactamente y bueno los beneficios para las empresas es los beneficios que traen absolutamente todos los parques industriales que estamos hablando de poder trabajar con comodidad y sobre todo estas ventajas que yo te comentaba que tienen que ver con la parte de la accesibilidad de las rutas estamos a 110 kilómetros del paso Pino Achado tenemos una aduana entonces es sobre todo la ventaja desde el aspecto estratégico de la localización en Zapala y con respecto a impuestos con respecto a impuestos no tenemos beneficios o sea que que están digamos quien se radica que impuestos municipales y provinciales debería asumir no sé si los tenés a mano no son todos licencia comercial son todos los mismos que se piden absolutamente en cualquier lado claro ok estamos hablando de la licencia comercial tal cual ok ok la presentación del plano de obra la habilitación para la construcción son todos los mismos trámites que se deben hacer en cualquier lado pero obviamente con el beneficio de estar trabajando cómodo a cualquier horario ¿sí? totalmente que por ahí exactamente a veces pasa nosotros tenemos una mala experiencia y justamente a raíz de esta mala experiencia se armó esta famosa corona y zona de intangibilidad había una zona industrial ¿no? la parte industrial una zona industrial donde luego se empezó a lotear para residencias todos pegaditos a las industrias y hoy por hoy esas industrias se tienen que ir de ahí porque no pueden trabajar claro claro sí sí cuando se desarrolla el parque efectivamente como están haciendo en Zapala es muy importante mirar en el largo plazo también ese desarrollo exactamente así que con esa con tanta tierra reservada para uso industrial bueno tienen para muchas décadas seguramente de trabajo esperemos que sí porque más allá no hay más nada y la verdad que un gusto hablar con vos y como has relatado todo a disposición por supuesto Conexión Parques a medida que vayan surgiendo novedades sobre este parque industrial y bueno me gustaría hacerte muchas preguntas más pero ya son las 18 y tengo que entregar el programa con nuestros colegas que siguen así que un gustazo muchas gracias bueno muchísimas gracias y cuenten con nosotros por supuesto estamos en contacto mil gracias que tengan lindo día gracias estábamos hablando con Itati Rosy directora del parque industrial de Zapala y si nuestro operador Gerardo Subirana me deja digo una cosa más antes de cerrar que me acaba de llegar de información desde APIA la Asociación de Parques Industriales Argentinos que va a realizar el primer encuentro federal de parques industriales organizado en formato híbrido yo ayer me enteré que es híbrido que es un mix digamos entre presencial y virtual bueno yo no lo sabía veo que veo que sí entonces se va a realizar el próximo 14 de octubre a las 15 horas se va a desarrollar en las instalaciones de Norlock y plataforma logística industrial y nuclear un sector muy representativo de la industria nacional e internacional en general y los agrupamientos industriales en particular en el contexto de este encuentro van a presentar la red internacional internacional de agrupamientos industriales ya tiene sigla RIA con invitados de varios países que integran la misma el evento va a contar con cinco paneles que será posibilidades de negocios internacionales a través de la plataforma RIA bloque destinado a comunicar los parques nacionales de apoyo a parques industriales y empresas y presentación de la futura articulación con la red tecnológica del ministerio de ciencia y tecnología experiencias de parques modernos sustentables y tecnológicos y el panel de tendencias en logística y zonas francas bueno mucha información va a tener este encuentro vamos a estar por supuesto siguiéndolo justo coincide con el día de nuestro programa así que el próximo programa no se lo pierda vamos a tener información vamos a tener que hacer este programa de dos horas me parece Alejandro bueno apia.parques son las redes sociales donde pueden también buscar más información y bueno suscribirse anotarse en este evento así que muchas gracias nos los acaban de hacer llegar a la información Alejandro bueno hasta el próximo jueves así es fin de semana largo disfrutalo descansá sí voy a hacer eso voy a hacer todo lo posible para descansar se aprieta todo así que bueno disfruten cuídense toda nuestra audiencia por supuesto nos seguimos encontrando en conexión parques.com.ar y en todas nuestras redes sociales así que muchas gracias como siempre para acompañarnos saludos a toda la audiencia gracias presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial adrián mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro adrián mercado líder en parques industriales auspicia este programa banco provincia acá se produce río neuquén distrito industrial tu empresa en las puertas de vaca muerta y la primera inmobiliaria